Me falta un vidrio Porque con vino se borrachan los hombres Porque con vino se borrachan los hombres Pierden el vino Pierden el vino y hacen con las mujeres Pierden el vino y hacen con las mujeres mi desafino Si me das un racismo de tus figueras Cuando yo tenga parra te daré brevas Te daré brevas niña, te daré brevas Si me das un racismo de tus figueras Cuando yo tenga parra te daré brevas Te daré brevas niña, te daré brevas Si me das un racismo de tus figueras Si me das un racismo de tus figueras Si me das un racismo de tus figueras Cuando yo tenga parra te daré brevas Te daré brevas niña, te daré brevas Si me das un racismo de tus figueras A dibujar te empiezo por tu pelo Yole yola Yole yola A dibujar te que parece una dejas de oro brillante Yole yola Voy a tu frente Que es de tu pelo Yole yola Voy a tu frente Que parece una escada de reluciente Yole yola Voy a tu cepa Que es de tu frente Yole yola Voy a tu cepa Que parece una escada de las iglesias Yole yola ¡Gracias! 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 Y en el cielo no aparece Y en tu casa la vientra Y en tu cara resplandece Y en tu cara resplandece La 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!